Hola amigos, pues aquí estamos en otro nuevo video de más, sean todos bienvenidos y bienvenidas al canal de Lupita502 Bueno, pues el día de hoy andamos acá con Estuardo y las patojas Andamos viendo por acá ¿Qué estamos haciendo, Julián? Ah, acá les voy a enfocar Bueno, mi gente hermosa, venimos porque queríamos mostrarles las matas de Chiltepa Bueno, diente de perro le llamamos a esta, ¿verdad, Julián? Pero hay dos clases Vean cómo está la mata cargada de Chiltepa Este será ahí Hay de dos clases, a este de... Este es de bolita, Luis Es Chiltepa, ¿ese es Chiltepa? Este es el Chiltepa Ajá, y a este le llamamos diente de perro nosotros, vean, mi gente hermosa Sí, es diferente Mucho picante, mucho picante Es diferente, vean Vean Hay de dos clases Y hay limones también Limones también, hay Ay, sí Y pues nosotros tenemos el privilegio, ¿verdad, Julián? De que no compramos, no compramos este, estos, estos Chiltepa Sino que solo los venimos a cortar, ¿verdad? No compramos limones Ni limones, vean cómo está ese palito de limón ¿Cómo está ese? ¿Cómo está ese? Ay, por acá la embrión, acá Está lleno De limoncitos Bastantes Para crecer Vean todo lo que corté Julián Ah, la gran Bastante ¿Vean? Muchísimo Para un buen caldo de res ¿De gallina criolla? De gallina criolla también Hacer un caldo de gallina de patio Ay, ustedes no se imaginan Hacerle un chirmolito de Chiltepa Con cebollita, limoncito Y cilantro picadito Ya se imaginan ustedes De chuparse los dedos Mientras ustedes Mientras ustedes cortan Chiltepes Esto ahora está cortando limones No voy a cortar mucho Puchica Saray Cortó más que yo ¿Ve? Jajaja Todos los que tiene ahí Ahí están cortando ya ustedes Ya llevamos bastante Ya Ya cortamos bastante Para que vean nuestra gente hermosa Que vean ahí nuestros videos Y que siempre está pendiente De apoyarnos Ahí saludos para cada uno de ustedes Que siempre están ahí pendientes ¿Verdad? Mis bellas y hermosas Y adoradas amigas Yo cuando fui a un lugar Que se llamaba Zumpango Algo así Mami ahí en su mano Mira Tiene unos maduros ¿Hace maduros no? Tuvimos una gran montaña Pero grandotona Y iba una señora Ya de la tercera edad Pero es donde aquellas señoras Que se suponen Como sus cuentos En la frente ¿Cómo se llama eso? O sea Vaya susan su vistuario No se como ¿Verdad? Y Cada Cada lugar Tiene su Costumbre Y como nosotros Nos vamos cortando Su cabello Le digo Buenas tardes madre Le digo Disculpe No le interesa Venderme su cabello Le digo Nosotros lo andamos comprando Y Y vimos que llevaba Una canasta Pero Bastante Chile Llego a mi Le digo ¿Para qué quiere eso? Con esto Me dijo Con esto Sobrevivo ¿Por qué? Porque aquí Llego ya Mis seis libras De chile Así es De acá Llego Mis seis libras Me dijo Me pagan Treinta y cinco La libra Me dijo Ya gano mi día Ah la verdad Que bueno Pero no se como le hizo Pero llevaba como Siete o ocho libras Hay que tener paciencia Para poderlos ¿Cómo? Poderlos cortarte la mano Yo le dije Yo hubiera estado A la par suya Yo me vengo huyendo Le dije Yo no corto Ni siquiera Una libra Bueno como dice Como dice mi mamá La gente de antes Siempre Siempre ha sido Bien inteligente Bien paciente Porque hay que tener paciencia Para poder cortar tanto Pues imagínese Que hay que cortar uno por uno Y le digo yo Y esto lo hace todos los días No solo cuando dan Las siembras que tengo Ah en su casa Siembraba De plano en algún terreno Digo yo Porque me dijo Que iba para su casa Vender eso De plano Pero ya se imaginan Cortar siete libras Vean todo lo que cortamos Dejamos en un chile Y no lastimamos la parte ¿Y esto? Eso es un otro Cambito Eso es otro Gracias Ahí está Estuardo Se subió al árbol Va a cortar limones Bueno pues mi gente hermosa Vean que precioso lugar Estamos lejísimos de casita Pero que lindo se ve acá Solamente nosotros andamos acá Porque personas acá No viven ¿Verdad Julián? No aquí Si viven Pero cuando traen la bomba Cuando no hay bomba No habitan nadie acá Ah bueno Pero estas siembras Que están aquí Solitas se dan Nadie las siembra O sea solitas nace Son silvestres Son silvestres Más que todo Que bueno Tienen malas otras matas Que están por allá Aquí vine con ellos Gracias en inglés Ellos conocen por acá Pues ellos siempre ahí Me invitan a salir de casa Porque yo casi no conozco acá ¿Verdad? Pero siempre pues Que venimos Pues siempre nos Nos Llevamos Bonitos recuerdos De los lugares Que visitamos ¿Verdad Julián? Cabal es cierto Ahí está botando limones Estuardo Vean ahí tiene uno Vamos a ir a enfocar Ahí a Julia Por ahí limpian los matas Aquí hay otra Ay de veras pues Miren Miren Es que casi no se ve Ahí hay una mata De alcapa Vean Después de que nos Nos sorprendió Una pequeña lluvia Pues ahorita está saliendo El sol ¿Verdad? Así veo Bueno pues Saludos y bendiciones Para cada uno de ustedes ¿Verdad? Y pues Como siempre les he dicho Muy agradecida De todo corazón Con todos ustedes Esperando ¿Verdad? Que siempre nos sean Apoyando Y pues Hasta aquí dejamos Este video Nos despedimos Julián Así es Hasta la próxima Adiós